Luis Buenche Romero Hola, hola, hola ¿Ustedes han sabido si han ganado Canivia alrededor? ¿Hay algún vivero que sea inclusivo? Donde personas sencillas de hablar como yo u otro puedan visitar y conocer estas plantas? No. No. Yo he investigado, pero no hay. Lamentablemente. Por eso es que justo a mi madre hace dos años atrás tomamos la decisión de formar un jardín Las Rueditas El jardín Las Rueditas consiste en donde primero tenemos plantas de interior y exterior trabajamos con árboles nativos, árboles frutales y también medicinales medicinales donde cada día estas hermosas plantas llegan a distintos hogares de nuestra familia, de nuestros amigos, de nuestros emprendedores emprendedores cuales ayudan a tener una situación económica y mejorar la calidad de vida de ellos cada día seguimos creciendo mi sueño es seguir creciendo seguir creciendo con Jardín Las Rueditas para el día de mañana expanderme y dar a conocer y dar la posibilidad también a otras personas que tengan ingreso ingreso económico también me gustaría un día de mañana tener trabajando a personas que siguen de arriba como yo un día no hice y demostrar que toda la vida se puede por eso también me invito a conocer Jardín Las Rueditas estamos ubicados acá en Jardín porque somos de acá de Madrid Las Casas nuestro jardín cada día cultivamos plantas de interior y exterior y también medicinales desde nuestras amigas nuestros médicos, amigos, colegios, como el romero o el gobernador cada día esperamos seguir creciendo nuestro jardín también se trata de tener más calidad de vida hacia las personas darle más oportunidades y seguir creciendo en este caso seguir creciendo y seguir expandiendo seguir expandiendo a nivel nacional y regional sobre todo regional así que los invito estamos en las redes sociales como Jardín Jardín Las Rueditas en Instagram y en Facebook como José Luis Bueche los invito a conocernos y apoyarnos cada día sin más que decir ejemplo tener posibilidad de de seguir creciendo y todo eso ¿Vecina? ¿Qué está haciendo con esa botella vacía? No, vecina eso no tráigala para acá por favor en Jardín Las Rueditas nosotros esto lo transformamos en vida nuevamente así es que de la siguiente forma nosotros nosotros le damos nueva vida utilizando para crear nuestro para que nuestras plantas se nos raícen y sigan creciendo para el día de mañana esta creando nueva aire y nueva purificación muchas gracias y esperamos que sigamos en las redes sociales